Estamos con la alcaldesa de San Rafael, Claudia Díaz, que en el día de hoy, junto a don Bernardo Vázquez, alcalde de la comuna de Pelarco, están haciendo el lanzamiento oficial de la actividad de verano 2016. Alcaldesa, ¿cómo está? Muy bien, agradecida también una vez más de Bernardo, de Pelarco, de nuestra hermosa comuna. No nos olvidemos que nosotros fuimos parte de la comuna de Pelarco de toda la vida. Hoy día llevamos 20 años como comuna. Sin duda, hoy día este convenio junto a ustedes es de gran apoyo a la comuna de San Rafael. No olvidar que somos muy similares las dos comunas y poder unir las fuerzas con Bernardo es gratificante en la ayuda de la comunidad. Como dice el alcalde, más que comunas vecinas, somos comunas hermanas, que el día de hoy están trabajando juntos para darle, como dice él, respeto y dignidad a las vacaciones de las familias. Sin duda, nosotros lo hemos hecho desde hace dos o tres años que estamos trasladando gente a la playa. Pero hoy día hacerlo con la mejor alternativa que es teniendo su carpa junto con Bernardo, tenerle su agua, darle un jugo, un bloqueador. Creo que sin duda ayuda a fortalecer estos viajes, ya que nuestra gente hoy día, sin necesidad de entrar en gasto, lo van a poder hacer en un día de esparcimiento que sin duda hace mucha falta para toda la comunidad. Así es, alcaldesa. Bueno, queremos agradecer sus palabras, felicitarla también por el trabajo que está realizando en su comuna. Y bueno, dejamos las pantallas para que puedan enviar un saludo a todas las familias de San Rafael. Bueno, enviar un saludo a todos mis vecinos de la comuna de San Rafael. Decirles que estamos trabajando, luchando día a día por mejorar la calidad de vida y poder dar este esparcimiento. Invitarlos también a nuestra feria costumbrista que es 28, 29, 30 y 31. Hay grandes artistas. Decirle a nuestra comunidad la tranquilidad de que tanto su alcalde como su consejo municipal y los funcionarios de la municipalidad estamos trabajando arduamente para poder llevar a cabo todos nuestros proyectos y poder mejorar la calidad de vida, ya sea en esparcimiento, en mejorar los espacios públicos. Se vienen grandes proyectos. Solamente que sigan confiando. Se viene un año duro. Vienen las elecciones. Decir que sigan confiando en su alcaldesa. Ustedes realmente me conocen, saben quién soy yo. Y solamente decirles que este verano lo vamos a pasar el descueves sin poner plata nuestra, porque así se dice, que no estamos ocupando las platas de las canastas familiares, sino que estamos hoy día consiguiéndonos los recursos como lo hemos hecho todos los años. Solamente un abrazo a cada uno de ustedes, a invitarlos. Aprovechen esta oportunidad. Y hoy día, sin duda, va a ser un verano diferente. Muchas gracias. Gracias.